Hola artistas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar específicamente de cuánto deberías cobrar como artista si empiezas a vender tus dibujos por internet. Si quieres saberlo, quédate en este vídeo. Cuando empezamos en el mundo del freelancer es la primera pregunta que se nos viene a la mente. Ya hice un vídeo que está dentro de este canal que puedes ir a verlo en el link que está en la descripción hablando de cuánto debería costar tu hora de trabajo según algunas circunstancias que sucedan en tu vida. Pero al final no sabemos en sí cuánto cuesta nuestras obras de arte, nuestras ilustraciones, nuestros diseños de personajes. Pues en sí el cómo o cuánto cueste una ilustración tuya original va a depender de muchísimos factores. Factores como por ejemplo ¿Qué tan bueno eres haciendo ilustraciones? ¿Qué tan bueno eres negociando, vendiendo? ¿Y qué tan famoso, entre comillas, eres en redes sociales? ¿O qué tan bien resuelves la necesidad del cliente? Porque a veces hay artistas que tienen un estilo demasiado marcado que no se adaptan muy bien a las necesidades del cliente, y aunque tienen muy buena técnica y tienen ilustraciones impresionantes, simplemente no pueden dar al cliente lo que necesita. Entonces, lo que tienes que tener en cuenta primero que todo es que tienes que tener exposición. También hice un vídeo diciendo cómo puedes tener siempre cinco estrellas en Fiverr o como freelancer en cualquier plataforma, y es una de esas reglas, que es la primera, es empezando a regalar tu trabajo. De esa forma puedes tener más exposición y puedes ir acomodando el precio dependiendo de cómo te vayas sintiendo y pues cómo tengas un feedback de los clientes. Por ejemplo, empiezas vendiendo una ilustración a 5 dólares. Esta ilustración quizás para ti cueste un poco más, pero el cliente es el que te va a dar el feedback para saber exactamente cuánto puede costar esa ilustración. Si tú le das esta ilustración de 5 dólares y él te da una propina de 5 o 10 dólares más, pues ya te vas dando una idea que no cuesta 5 dólares, sino que puede costar unos 15, ¿ok? Y de ahí vas evolucionando poco a poco. Ahora, todo también va a depender muchísimo de tu nivel. No es lo mismo una ilustración de Christian Pierce, que es un diseñador de personajes muy famoso, que ha trabajado en películas muy famosas, que puede cobrar hasta unos 2 mil, 3 mil dólares por un diseño de personaje. Aquí también tienes que ver que el tiempo que él se va a tardar haciendo ese diseño de personaje, no es el mismo que tú te tardarías haciendo esa misma ilustración, igual si no tienes las mismas habilidades. Él se puede tardar haciendo ese diseño de personaje 3, 4 días, pero tú para llegar a ese nivel necesitas mucho más tiempo, y si no tienes ese nivel, pues obviamente deberías cobrar mucho menos. Entonces evalúa cuál es tu nivel, mira diferentes artistas, te recomiendo ver ArtStation, ahí puedes ver una gran gama de artistas para saber exactamente en qué nivel te encuentras y cómo puedes ir mejorando. Lo único que puedes hacer para aumentar el precio de tus ilustraciones y tus diseños de personaje, lo único que tienes control de hacer es mejorar tus habilidades. Todos los días mejorar tus habilidades. Por lo que te voy a recomendar varias páginas, que las voy a dejar también en el link en la descripción, como por ejemplo Quick Poses o también Line of Action, donde puedes practicar todos los días por lo menos unos 5 o 10 minutos, así mejorarás tus habilidades y conforme mejores tus habilidades vas a poder cobrar mucho más. Imagina que vas a querer cobrar, no sé, 100 dólares por una ilustración, pero no sabes dibujar manos. Eso es un error gravísimo. Deberías empezar a aprender a dibujar manos. Si no sabes exactamente cómo funciona, o cómo se dibuja la anatomía del ojo, pues es muy difícil que vendas un retrato de una persona a 200 300 dólares. Entonces tienes que ver cómo está tu nivel, evaluarte objetivamente y cobrar dependiendo del resultado que vayas a ofrecer. Porque si el cliente percibe que el valor que le estás dando es mucho menor a lo que está pagando, pues te va a dar una muy baja calificación y no va a ser muy productivo que empieces con bajas calificaciones como freelancer porque no vas a poder avanzar de manera rápida. Ahora, hay excepciones. He visto ilustradores que no son tan buenos, que cobran grandes cantidades, pero esto lo hacen con un proceso que empiezan cobrando muy poco y luego van aumentando el precio. Lo que deberías hacer para empezar a cobrar lo óptimo, lo que debería hacer por tus dibujos e ir aumentando ese precio. Primero, siempre ten cinco estrellas. Tengo un vídeo de cómo puedes hacerlo y es empezar cobrando barato. Cobra barato y en sí, regala tu trabajo entre comillas. A partir de eso vas a ir, según el feedback de los clientes, viendo cuánto puedes ir aumentando el precio. Cuando llegues a un punto donde ves que tus clientes no te están dando propinas extra a partir del trabajo o no te agradecen lo suficiente, quizás estés cobrando demasiado. En todo ese proceso debes ir aumentando tus habilidades. Si estás aumentando tus habilidades poco a poco y vas aumentando el precio poco a poco, pues esto va a ser algo que no va a tener regresión. En sí va a llegar un punto en que vas a poder cobrar no sólo lo óptimo, sino mucho más por tus ilustraciones. Así que no te voy a dar un precio exacto. Tú mismo tienes que evaluar cuánto cuestan tus ilustraciones y a mejorar, a seguir dibujando. La única forma de que puedas cobrar mucho más es mejorando en tu arte. Bueno, hasta aquí este vídeo. Espero te haya gustado. Fue un poco corto pero conciso y si tienes cualquier duda puedes dejarla en los comentarios. No olvides dar like, suscribirte y darle click a la campanita para no perderte ninguno de los nuevos vídeos. También puedes compartirlo en tus redes sociales para aquellas personas que crea que le puede hacer de mucha ayuda. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos la siguiente semana.